Dicen que suena para los colegas sonideros VIP, famoso Charlie Ruiz Hoy de regreso con la muñeca, la más hermosa mamacita Apachurro Verdeas, el famoso sonido rítmico, famoso Charlie Ruiz Hoy contigo, Sibone, gracias mi carnal Hoy nos acompaña el huendero, la gente desde Leque Uniex Y presenten con nosotros, esa noche, mi carnal, el chile frito Vámonos con una de las cumbias, que con esta cumbia nos vamos y nada más Mi carnal, nada más y nada menos, Juanito TV Tema nuevo, disco nuevo Que lo vamos a presentar para la banda bailadora de Puebla Y todos sus alrededores Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo Tema nuevo, todo un éxito en todo Puebla, lo vamos a empezar a trabajar Dicen ya contigo, llegamos, ya lo reportamos Ha llegado el famosísimo 321 Marquitos Fabey La gente desde Brooklyn ha llegado contigo Esta noche para la Jenny Gasuarín, la güerita Jenny Rizueña El Mickey Solisabeth Tony, el Pozoli Jenny Carizatica Azul Bandido, el Star Matthew y toda la gente solidera Vámonos a bailar sabroso papá Que sale Juanito Y con esa cumbia nos vamos a ir para Revilla Records papá Nos vamos hasta Puebla Y toda, y toda, y toda, las cinco Dos, 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 dos Nos soñan se van, saludos al famoso YouTube Dice y ya venimos, ya llegamos Para los mariáticos de la mañana reportamos Venga para el Pijas DJ Tocha Cache El Chucky Ángel Flow Porquito Cookies Esa noche Melly DJ Blanco El Chivo Estrella Latina Julián, salido Twist Y toda la banda de antaño papá Pobre la mata perrona Llegó mi chamaco huertero el Batis El gran yachito Junior Kiki Stusa El ñojo el Nibia Gazarín Esa noche el Jordan Smiley Mi chamaco el Díaz A ver Chicago Alcelito Travesio de la dueña Agüerito Rojas Explosivo la hiela Chaparrita Cindy Kjeta Denshi Impuros Al grito de guerra papá Puros y famos Puros y famos Puros y famos Puros y famosas papá Amor, amor No puedo más Como dice Juanito Verde, blanco y rojo los olores De mi bandera Familia Romero y Guerra Soy contigo Sibonet Sonido fixe travieso La chica, la ceba Esa noche el medio metro Alcanzador latino Alito Sanctesto Y compadre bello Vanguardia Mali Y el macachorro carita Esa noche más Romero Brian Romero Y Melissa Romero Como dice Dice Si Pancho Villa viviera Todos los pintufos de esa novia Pero como allá no vive El chamo y el mamú cachondo Toda la bandera El buche El mechor y el sorghenay De puros pintufos de esa novia Siempre al grito de guerra papá Siempre al grito de guerra papá Buñeca Carrero Producción es Próximamente de regreso El que hace el solidero Chelo Luis Y toda la banda Que chula guitarra Que chula guitarra Y se somos Comalumos Subimos y subimos Y nadie lo puede bajar Y composotes del barrio Y hoy vamos a representar Y hoy vamos a representar Un chamaco huertero Nuevamente Los brazos de un sonidero Seguirán Sonando de regreso El famoso Chorri Luis Los famos del nivel De los bienes sonideros En todo Nueva York Amor 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 Bueno Cibonero De cada sagración Amor 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 Ya llegó la Lupe La que no es culpa Verdad Amor Dicen los temas Están prohibidos Desde México Hasta Nueva York Chica cumbia Amor 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 Dino Ávila Grupo Los Pibotes Allá nos vemos en Puebla Ya se reen saludo de canal Échale sabor Dice porque somos infamosos De puro fiche y corazón Y no de ocasión Venga Chido Junior Felipe Rojas Smiley Andeida Sonido Sis Chaparrito Gaspari Lupe El Vicky Kiki Cindy Nayeli Italia Chicago Samatana En días cumbia Sancelito Y no que faltaron Lo dice la hermosa Lupe Hoy con nosotros La más mamacita Hola Hoy nos acompaña Desde Chicago Illinois Donde ya vamos a estar Próximo 28 de Agosto Todo confirmado Ya nos vemos Venga para el Brian A su compañía Que hoy nos acompaña Chicago A Cristo de las Naciones Presente